Música 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 Y es que usted no solo puede encontrar lo que es comida, sino también encuentra estas bellezas, el ámbar, en este puesto que se llama Sofía, pero para platicarnos acerca de eso, que mejor que nos diga Lidia y Carmelita, Lidia, pues felicidades porque también ustedes son locatarias. Gracias, muchas gracias. Platícales, que les estás vendiendo acá a toda la gente. Tenemos lo que son pulseras, anillos de ámbar con plata, collares, aretes, engarzados con plata, también tenemos plata 925, que todavía no lo hemos sacado, les ofrecemos... ¿Qué es 925, Lidia, que es como de muy buena calidad? Es la mejor. Lo que lees. Este, tenemos cadenas, este, lo que son aretes, juegos y muchas variedades. De hecho, aquí podemos ver algunos anillos, pulseras, collares y ya Gabriel está viendo qué le va a llevar a no sabemos quién, pero ya está viendo, ¿no? Escógelo, escógelo mi vida, ¿cuál quieres? ¿Qué ámbar quieres? A ver, ¿qué nos recomiendas? Tenemos pulseritas, las pulseritas de hamacas, que son las más bonitas. Oye, ¿quién hace esto, Lidia? Este, son artesanos hippies, los hippies que los arman, pero a ellos les dan piezas para que armen las pulseras, a él se lo entregan nosotros. Oye, ¿de dónde traen todo este ámbar? Por cierto, hasta Carmelita también con nosotros, ¿verdad? Felicidades a Carmelita, que también es locataria y también viene a chambear temprano. ¿De dónde traen el ámbar, Carmelita? Pues, de hecho, hoy a los décimos jóvenes. Sí, se sabía la respuesta, sí se la sabía. Décimo jóvenes, ¿no? Oye, ¿a qué horas vienes tú a ayudar aquí al negocio? Pues, entramos a las ocho y media. A las ocho y media, ¿hasta qué hora están por aquí? Estamos hasta las seis y media. Hasta las seis y media. Oye, ¿y sí dan mejores precios? Porque luego hay unas tiendas que están como, no, aquí en el centro, lógicamente, que dan el ámbar un poquito caro, pero aquí me imagino que es más económico. Ah, sí, de hecho, hasta manejamos descuentos. Carmelita. Descuentos para mayoristas. Para mayoristas, si alguien quiere poner su tiendita en algún lado, puede venir acá y usted le da un buen precio. Y ya se le da el precio de mayorista y también al público le manejamos su precio. Ah, ¿qué tal, eh? Oigan, pues, como le digo, ¿sí o no vende? Encuentra uno de lo que sea aquí en el mercado. Oye, Carmelita, yo quiero saber qué hay para mí, qué hay para hombre, porque veo muchas cosas para mujer, pero para hombre, ¿qué cosa hay? Pues, mire, hay lo que es cadenas, anillos, variado entre ámbar. ¿Anillos de ámbar, un nombre que puedo usar? De plata. Ah, de plata. Sí. Ah, porque también, déjeme decirle que de este lado está toda la plata. Bueno, voy a guardar aquí, no me voy a robar nada, ¿eh? Nada más, ahí, para que vea, aquí está el anillo, ¿me lo vas a poner? Aguas, porque Gabriel ya agarró muy bien esa bandeja. Acepto, acepto. ¿Acepto o no es tú? ¿Aceptas? Perfecto. Ya es de compromiso. Ah, caray. No, no es cierto, está casada. Me van a pegar ahí saliendo del mercado. No, pero tú sí me lo puedes poner, mi vida. Ahí está. Pónmelo. Ahí está. Ya se comprometió. Oye, lo voy a, quítamelo, ¿no? Por si no me voy a olvidar, me lo voy a llevar, ¿eh? No, pero para que vean también la plata que venden, ¿no? Son cadenas de plata completamente, ¿no? ¿Esta cuánto cuesta? Por ahí viene el precio. Mire, es que estas son pesadas. Son pesadas. Es seguro que pesan, es lo que te cobran, ¿no? Hay de todos precios, hasta de más baratas, ¿no? De cuatrocientos, hasta de mil, ¿no? Pero es plata, plata. Sí, plata. Mira, mira los anillos. Mira, y estamos viendo allá el ámbar, los anillos de ámbar, ¿no? De hecho. De hecho. Para hombre y para mujer. Y también hay cosas para niñas, ¿no? Sí, tenemos lo que son broquelitos pegaditos para niñas, pulseritas para bebés. Por lo del ámbar, para alejar las malas libras, ¿no? Sí, para alejar las malas libras. Oigan, pues hay de todo, este, chicos. La verdad es que yo, la verdad para mí es nuevo. Yo no sabía que también podían vender ámbar adentro de un mercado y está muy bien montado todo el negocio. Así que felicidades, chicas, porque aparte también es el Día del Locatario. Está alegre aquí, ¿no? Sí, está muy alegre. Oye, ¿cuánto tiempo tienen ya con el negocio? Este, acá tenemos año y medio. Órale, ¿qué tal? Oye, Carmelita, ¿tienes novio? No. ¿No? Oye, pues, este, mándale un saludo a alguien que, pues, que quiera venir al mercado si quieres tener novio. ¿Tu familia puede ser? ¿Tu familia, pues? Este, pues, los invito a que vengan acá a Joya Sofía y al mercado también a celebrar. ¿Cuándo has tenido novios les regalas cosas de acá? Pues no. No. ¿Por qué no? No, porque apenas soy, acabo de entrar a trabajar acá. Bueno, pues ya invitó Carmelita a la gente que venga acá al mercado. Oigan, chicos, pues Lidia tiene algo que decir también. Ah, Lidia, ¿a quién le vas a mandar saludos? Le vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Pues ahí está, ya lo dijo Lidia, no hago más que respetar las órdenes y vamos al corte, regresamos, estamos desde el mercado del centro.